Hola, yo soy Herobrine, traído enles un nuevo video de Minecraft, es para informarles por el motivo del cual no subo videos muy seguido, es porque como no tengo mi PC con la que... Es porque como yo uso la PC de mi hermana y pues a veces se pueden, como les mía, se enoja por los programas que uso para poder grabar y renderizar y para jugar. Que es que antes usaba el Cantace Studio, y con ese lo renderizaba y como yo ya lo sabía usar, pues me salían unos videos muy buenos, bueno unas editaciones que me gustaban. En mi antigua PC tengo como unos 3 videos o 4 que no logré subir por motivos porque se me descompuso y ya es cuando yo me tuve que como que adueñar de la computadora a mi hermana, Que es algo que ella no quiere porque pues va a pensar que la voy a descomponer, pero lo que no sabe es que yo si cuido las cosas que no son mías, ya que como si me interesa algo, bueno algo que no es mío, yo lo voy a cuidar. Bueno pues por lo que no subo, la razón por la cual no subo, son por tener los FPS muy bajos cuando grabo, ya que cuando juego en mi mundo survival, puedo estar en la distancia par, pero en la que me va mejor es en la normal, Bueno, me iría mejor en Tiny, pero como quiero ver mis construcciones y eso, pero cuando grabo tengo que tener esas en Tiny y como que no es muy visuales, ya que pues como no tengo una buena PC, Y en un server, bueno se llama Distrito Minecraft, es donde me pongo, me meto y me pongo a jugar, ya que es un servidor para no premium, aunque yo sea premium y toda esa, toda la cosa, Lo que a mi me interesa es que pues los que no son jugadores no premium, pues puedan entrar, y es lo que yo busco en eso, y también es que como tiene captura la lana, Ahí es donde me pongo a jugar, porque ahorita me estoy enviciando con eso, así que... Tengo un suscriptor que se llama Gona, yo también me quedé cuando vi su nick y yo me quedé de... Me comenta muchas cosas en los videos, también me... cuando me pongo a jugar en Distrito Minecraft, me pregunta que si estoy grabando o... O que si voy a volver a grabar, yo le tengo que decir que no, que no estoy grabando, porque como no me gusta jugar con FPS bajos, no, no es como que muy visual para que todos mis... Los suscriptores, los que ven mis videos, no me gusta que vean esa... estos bajos FPS, ya que me gustaría que vieran una mejor cantidad, así que... Ya próximamente voy a tener una PC Gaming, aunque algunos creen que ya la tengo, pero no es así, unos amigos como dicen que me muevo... Les enseño fotos de que estoy en normal y me va a 30 FPS, si... Jugando solo en mi mundo, en un server, así como el que estoy jugando ahorita, no es que pueda jugar bien, es porque... Yo sé que voy a poder jugar a esa distancia, pero jugando online con muchos usuarios es donde va a haber una baja cantidad de FPS, ya que... Pues... Tengo que cargar más cosas en... En Captura la Lana, como es lugares donde... Procuran tener... Un rendimiento de FPS mejor, y lo hacen en un mundo extraplano, y le quitan todos los bloques... Excepto... Donde tú vas a estar jugando, ir a capturar la lana y... Todo eso... Eh... Así que, es lo único que les quería informar... Eh... Es por lo que no grabo, es por... Que no me gusta... Jugar a bajos FPS, hasta lograr conseguir... Una... Super PC... Es por eso que... Muchas veces... No... No juego en... Servidores por... Por eso, así que... En ciertos servidores juego porque es donde me va mejor, en los servidores ya... Como... OCTC... Me va más o menos... Pero... Es porque ellos... Tienen... La costumbre de hacer cosas más OP... Más pros... Tienen muchas cosas... Porque según ellos... Ya tienen... Mejores... Ordenadores... Como para jugar... La diferencia es que no todos los... Jugadores... Que juegan ahí... Tienen los... Super PC... Que... Seguro... Deberían de tener todos los gamings... Así que... Es un video... Cortito... Más o menos... Estoy en un servidor... Privado... Que es de mi amigo José... El que estaba aquí... Así que... Hasta la próxima...